A donde vaya todo conoce mi fresco Ni tu ciudad ya conoce mi fresco A la calle yo ya le metí fresco Te queda grande pero vaya y ves pleco Fresco, 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 fresco Tranquilo, es que solo yo hago ruido Pa' mi nivel te faltan 10 kilos Caminaré chistes y robos de amarillo Mucho de watch que lo mine el bolsillo Louie lo traigo pa' limpiarme el sudor Mucho me ha costado, pregúntale al contador Pregúntale a Troy, ¿dónde se fabrica el fresco? Mi amoremito, ¿cuándo llevamos en esto? Nikes en los pies, Jack en el vaso Pregúntale a Chisa, ¿cómo me la paso? De fiesta en fiesta, como todo un romano Y era Blackberry, me la paso tuiteando A donde vaya todo me aportan fresco A donde vaya ya conoce mi fresco Te queda grande pero cómate lo fresco Fresco, 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 fresco Ni tu ciudad ya conoce mi fresco A la calle yo ya le metí fresco Te queda grande pero vaya y ves pleco Fresco, 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 fresco Como en invierno Abrí mi clácer y por poco me enfermo Tanta frescura me coge el lobo el ego Fresco, fresco, de eso me alimento No es un secreto y a todo el mundo sale Que por aquí me quieren robar el swagger Ahora todos se la dan el hipster Y en su esla que todos dicen suave Nikes en los pies, Jack en el vaso Pregúntale a Cambas, ¿cómo me la paso? De fiesta en fiesta, como todo un romano Y en el black, me vi, me la paso sonripeando A mi ciudad todo una poda fresco A donde vaya ya conoce mi fresco Te queda grande pero cómate lo fresco Fresco, 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 fresco Ni tu ciudad ya conoce mi fresco A la calle yo ya le metí fresco Te queda grande pero vaya y ves pleco Fresco, 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 fresco No se trata de comprar en American No se trata de pagar con American Tampoco sale de ponerte en lentes O ir a un revé al pasaje a América Fresco, fresco, aquí hay mucho fresco Fresco, fresco, ya te lo presto Tómalo, es tuyo, tengo demasiado La cambie en la un, ya se lo gastaron Nikes en los pies, Jack en el vaso Pregúntale a Mary, ¿cómo me la paso? De fiesta en fiesta, como todo un romano Y en el black, baby, me la paso sonripeando Ni tu ciudad ya conoce mi fresco A donde vaya ya conoce mi fresco Te queda grande pero tómatelo fresco Fresco, 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 fresco Ni tu ciudad ya conoce mi fresco A la calle yo ya le metí fresco Te queda grande pero vaya y ves pleco Fresco, 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 fresco Fresco, 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 fresco Fresco, fresco, fresco